Tienes unos ojos que me invitan a probarte Piel de durandillo, corazón de chocolate Alma de manzana que me invita al paraíso Y un par de melones porque Dios así lo quiso ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste? No te he podido olvidar ¡Huyá! Tienes un tesoro escondido entre mi cama Lluvia por la noche, solecito en la mañana Agüita de coco, sirena en la playa Mi sal, mi pimienta, mi niña mimada ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste? Que no te he podido olvidar ¡Huyá! Sabor a chocolate Me gusta vivir, me gusta soñar ¿Qué puedo pedir si he nacido pa' gozar? Tu boca es mi vicio, tu amor mi aeropuerto Y mi pasaporte pa' subir al cielo ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste? Que no te he podido olvidar Llévame, llévame a la luna pa' arriba Llévame, como tú ninguna Llévame, llévame a la luna pa' arriba Llévame, como tú ninguna Llévame, llévame a la luna, mi niña Llévame, como tú ninguna Llévame, llévame, llévame a la luna Llévame, llévame a la luna, mi niña Llévame, como tú ninguna Gracias.